Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Call of Duty Avan Warfare y nada, os traigo una partita del jugador, aunque os traeré mañana una del modo competitivo, lo único, bueno, del modo liga que se llama aquí, lo único que ha habido un problema de editarla y no la traigo, me hago una baja triple prácticamente en buscar y destruir y nada, he conseguido, bueno, ya lo traí en esa parte, he conseguido, digamos que así, pasar la división bronce, lo único que no lo he conseguido, ya os lo traeré en una captura o por ahí que lo tenía, que no lo he conseguido, o sea, tienes que conseguir lo que es reunir los puntos y luego tienes que ganar tres partidas seguidas, que es una acertada, o sea, para estar jugando solo como juego yo, o sea, ganar tres partidas seguidas, encima muchas son buscar y destruir, es muy complicado porque todavía punto caliente o enlace o tal, o sea, a lo mejor la voy a poder liar, pero en buscar y destruir, o sea, es que nada que cometa ese mínimo fallo, las palmao, o sea, y es que encima son tres, o sea, es que en la que falles una, o sea, pierdes, o sea, que es que, o sea, no asciendes, o sea, es que no hay un error, o sea, es que se me pasa una acertada, o sea, y luego lo de buscar y destruir, que es que toca por lo menos puente, yo que sé, de que a las diez partidas te tocan nueve, o sea, y por ejemplo, toma la bandera, casi nunca toca, punto caliente toca y embujo de destruir prácticamente toca los mismos mapas, pero que aquí no están todos, pero vamos, de todas formas, es que es una flipada, ¿sabes? porque es que, o sea, embujo de destruir es muy complicado, ¿sabes? o sea, es que nada que cometas un error, para quien juegue con un clan o algo, bueno, pero si juegas tú solo, o sea, es que te toca por ejemplo un equipo de malos, la cagan y ya te hacen el lío, ¿sabes? o sea, es que, ¿sabes? o sea, deberían de poner, o sea, si pierdes y no eres el primero te quitan veinticinco puntos y si quieres ser primero por lo menos te quitan diez, o sea, no te quitan menos, vamos, te quitan menos que a los demás, pero de todas formas, ¿sabes? es que no puedes hacer nada, yo lo pondría por ejemplo comparándolo con el primero del otro grupo y si le ha ganado a puntos, pues por lo menos que te den puntos a ti como que ha ganado, pues es que realmente, ¿sabes? si dependes de aquí de un equipo, o sea, no puedes ser, o sea, si tienes un equipo, bien, pero si dependes aquí de la gente que te toque, o sea, es que cada uno, por ejemplo, yo me busco de destruir, o sea, es que hay cada uno, que es que es como un plan, es que tienes que tener ganas de que te maten, o por ejemplo, ir con el cuchillo, cosas así de estas raísimas, o sea, es que no hay estrategia en ninguna, o por ejemplo, hay gente que le ves con el flanco tirado con la mira térmica, para ver a la gente y demás, y dice, bueno, o sea, te han matado, pero por lo menos vas con una estrategia en la cabeza, pero es que hay gente, que es que simplemente que tengan, tener ganas de morir, y nada, de saber que favoritos, y no podemos ver en el siguiente vídeo.